El ministro tiene el ministerio de adulación y no es adulación, hay que tener unción Agarra tu pan y vete para tu tierra ¿Qué es lo que le dijo? Agarra ese mensaje y llévatelo Y a mí ya le dice el ministro Pero aquí viene la revelación ¿Cuál es la revelación? Que a Món le contesta Yo no soy ministro Yo no soy reverendo Yo no soy profeta Yo estaba en el campito recogiendo a la cosa Parece que Dios hizo y miró así, mire Dios miró así y dijo, wow, aquí no hay nada Y miró todos esos pastores llenos de ministerios, llenos de títulos Y dijo, aquí no hay nada Y tuvo que irse al campo a buscar allá afuera ¿Dónde está la revelación? En el nombre de Amos Que significa peso de gloria Miren su hermano que está a su lado y díganle Tú necesitas el peso de gloria ¿Qué es el peso de gloria? Es el hombre que no se dobla, no se quebranta El hombre que tiene principios El hombre que tiene moral El hombre que tiene testimonio El hombre que echa para adelante Que no se deja amarrar por nada El hombre que no está amarrado de nada No está embarazado Tenemos muchos ministros hoy embarazados Con las cosas de este mundo Yo no me preño con nadie Yo no me preño con nada Ni con nadie, ni con ministerio Yo no me preño con nadie, ni con la iglesia Alguien muy cercano a mí me dijo Muchachos Te van a tumbar Te van a sacar del pastonado Y yo le contesté Ojalá me saquen chicas Ojalá me saquen Si yo estoy aquí en contra de mi voluntad Dios me metió a la fuerza a mí El que quiere el ministerio se lo doy Se van a tener que levantar a las 4 de la mañana A orar Todos los días Y meterse en ayuno Y retiro Yo se lo doy A mí no me importa Oye Yo veo gente que pelean hermano Los ponen a limpiar los bancos Y de esas ya son los dueños de los bancos Ya salen orden Y quien se puede sentar Y que Oye Todavía no te has llegado Ya tú te estás bañando Chico Espérate Mi alma adora a Dios Yo lo dejo a nadie Que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo Me agarra mi Biblia Yo lo echo para afuera Yo en mi iglesia soy bien clave Ninguno que no tenga el bautismo del Espíritu Santo No lo quiero en el ministerio A nadie A nadie Escúcheme Yo lo amo a todos A todos A todos lo amo por igual Pero el que va a meter mano conmigo en el ministerio Tiene que estar revestido del poder del Espíritu Santo Si no se me quema varón Si usted tiene un hombre de paja al lado suyo Cuando venga el fuego se va a quemar Por más dinero que tenga Por más que tiembla Y por más que te dé lo que te dé ¡Háganse la boca! Eso es lo que hace la iluminación Da integridad en el hombre Íntegro de corazón Íntegro Deme un papelito que pueda romper por favor Deme un papel que pueda romper Un papel No una cepilleta Un papel De acá mi amor Que increíble hoy Nosotros los pentecostales Nos golpeamos en el pecho Que somos santos Holy, holy, holy Santo, santo Tres veces santo Y antes que nuestros padres Los pioneros que eran ignorantes Que no sabían nada Tenían algo que era Moral Integridad Que es lo que más faltase hoy ¿Y usted sabe lo que significa íntegro? Vaya a Google si quiere Porque ahora está en Google Se llama Todos los buscan en Google Integridad Significa alguien Completo Hecho y derecho Si acaso si hay algún ministro aquí ¿Hay algún ministro aquí? Amén Uno, dos Amén Bueno Que no es Que no es Integridad Miren Mire cómo se ve un ministro Sin integridad Mire cómo se ve un hombre de Dios Sin integridad No vale nada Vosotros soy la sal de la tierra Si la sal perdiene su sabor ¿Con qué se ha salado la tierra? La integridad Es aprender a decir No Es aprender a decir No Mira al hermano que está a su lado Y dígale Dile no 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 Tenemos millones de gente Diciéndole no al Espíritu Santo No a la esposa No a la familia No al marido A todo lo que debería decirle que sí No sé aquí hermano Pero en Norteamérica Una conferencia son 30, 45 minutos más tarde Yo no me voy a extender demasiado Porque yo sé que ustedes tienen una cruzada esta noche Hay mucho trabajo Pero termino Termino Y usted sabe que el sueño De todo hombre Por lo menos el mío Y si puedo hablar con los pastores ¿De qué consiguió usted varón? Ok Por lo menos el mío El sueño mío era ser Superintendente de la Asamblea de Dios Donde yo me convertí Porque mi pastor fue el fundador En el sur de Córdoba En Argentina Y hoy estoy notando Que mucha gente Están desbaratando Sus matrimonios Sus familias Con el ministerio Escuche bien lo que yo le voy a decir Esto es parte de la integridad Yo quiero que usted sepa Lo importante que es la familia Y una de las cosas Por la que yo Sufrí mucho Cuando Dios me trancó Cinco años en mi iglesia Después de estar en campaña En estadio Por toda Latinoamérica Por Europa Japón Trece veces fui a Japón Australia La India La China El señor El señor me trancó A mí y a mi esposa Los dos solos A levantar una iglesia Que el doctor John Gichon Nos entregó Yo lloraba hermano Le decía Señor Esto es un crimen Lo que tú has hecho conmigo Y una noche Tuve un sueño Una visión Que estaba ministrando En un estadio Y cuando Di la vuelta Así Di el coro De mi iglesia Detrás de mí En el estadio En ese país Y ahí Dios Me habló Y me dijo Mis siervos Yo estoy aquí Me dijo Aquí te escondí Me dijo Porque tu vida Estaba pedida de muerte Hace un par de años La directiva de mi iglesia Vino a hablar conmigo Y me dijeron Pastor Nosotros sabemos Que duro fue para usted Levantar esta iglesia Con su esposo Pues la iglesia Ha tomado la decisión De financiarle Sus cruzadas Donde Dios lo llame La iglesia le va a pagar Sus cruzadas Le va a pagar Los boletos de avión A usted Y a su familia Déjeme decir hermano Yo he viajado por el mundo A nadie le he pedido Un centavo En serio En serio